Bien, continuamos en síntesis, antes de pasar con nuestro invitado del día de hoy, nuestro primer invitado que lo será don Juan Rodríguez Lina, vamos a hacer un breve comentario. Bueno, en el caso de Brecho, el procurador, como nos decía Andrés Terrero hace un rato, que tiene que tener mucho cuidado y nosotros siempre aquí se ha dicho que las pruebas hay que tenerlas cuando usted acusa y entendemos lo que es el papel de un ministerio público. Sabemos muy bien la diferencia entre lo que la gente quiere, lo que la gente quiere, la gente quiere un culpable, pero esos culpables hay que probarle los hechos para poderlos incausar. En República Dominicana, el procurador dio una rueda de prensa, recuerdo, una justificación en medio del proceso. En esa rueda de prensa hubieron temas que todavía son relevantes, cuando se habló, son los que son, los están todos. Pero, porque recuerden que República Dominicana le tenía una presión muy fuerte montada al procurador general de la república y él tenía que decir, quieren nombres, yo no estoy poniendo a nadie, excluyendo a nadie. Eso de los 14 nombres fue, para el procurador, el tema más importante que puede haber ocurrido. Miren, con los 14 nombres y son los que son y están los que están, primero, nadie, ningún medio de comunicación, ninguna entidad, le puede decir que él estaba ocultando a nadie. Porque él dice, tú utilizas mucho la palabra, la información al costo. Él puso los 14 nombres que aparecían en la lista de Odebrecht. Los que le mandaron. Esos son los que son, pero también tiene una lectura inversa. Siéntense con un procurador, miembro del PLD, nombrado por el presidente de la república, donde se está hablando de funcionarios del este, del pasado y del otro, diciéndole a un temito clemontá, ¿por qué tú me estás metiendo en ese caso? Son los que son y están los que están. Y hoy, nosotros decíamos aquí que hay que analizar las pruebas. Y esa otra parte de esa declaración, cuando se habla de que hay un tiempo para documentar el expediente y que estamos llenos de pruebas, y nosotros decíamos, mmm, aprobar el soborno, como decía usted, es la cosa más difícil que hay. Y uno haciendo un ejercicio y decía, señores, hay una foto, hay un video, o se va a quedar esto en mi palabra contra la tuya. Y cuando yo escuché el resto de la declaración del procurador, hoy entiendo lo que está pasando hoy del tema de las pruebas. Señores, eso es un enjambre dificilísimo, lo que está pasando el procurador. Miren, usted sabe lo que apareció mucho ahí. Que no se olviden los 100, que aquí no hace un mes se habló de 100 nombres. Adicionales. Adicionales. Pero oigan qué es lo que está pasando. Pruebas directas con lo que tiene que ver con el caso de Brecht. Exactamente creo que vamos a tener la razón. No importa que en otros países hayan metido preso gente, porque hubieron señores corruptos, lo suficientemente idiotas, que recibieron transferencias. Dicen, ¿por qué fulano está preso en Colombia? Porque fulano es un animal. Está como uno aquí que cogió un pagaré de una cosa de corrupción. Le dijo, mira, te van a cobrar tanto. Bueno, la diferencia, fírmame un pagaré. Y es un fraude. Hay cosas que se ven. Un soborno. Un soborno. Y un pagaré del soborno. Del 50% del soborno. Entonces, la gente lo sabe que eso está ahí. Y están presos la gente. Entonces, en otros países, cada país tiene una ley diferente. Cada país tiene unas pruebas diferentes. En República Dominicana, país tan bueno para ejercer actos de corrupción, que se mudó la oficina para acá. Todo lo que ustedes digan tiene razón. Pero a esas personas y a los otros hay que probarles vinculación directa con el caso Odebrecht para poderlos culpar. Oigan bien, también decíamos que el Procurador General de la República tiene que entender que la familia Odebrecht, toda unida, se sentó y diseñó su política de defensa a nivel mundial. Y dijo, va a pasar esto en Brasil, va a pasar esto en Estados Unidos, vamos a pagar esto en estos países, vamos a decir que estos son los que dieron. Pero por un lado, tú tienes una persona que dicen que dio 92 millones de dólares y por otro lado tiene un contrato de comisión, porque las cosas hay que probarlas. Ahora, oigan bien dónde que están los 100 y dónde que se le ha puesto la cosa aparentemente difícil al Procurador. Y ahí tiene un lío que no sabe cómo va a salir, según me dicen. Sí aparecieron muchas cosas en las investigaciones. y todos ustedes se van a dar cuenta simplemente analizando la famosa rueda de prensa y el comunicado de los donde aparecen los que son los que son y esos son los que están y con el tema de los 100. Ustedes saben lo que son los 100. ¿A usted se le olvida que apareció un dinero de Odebrecht que entró a una cuenta de Temito Clemontay que fue dinero de campaña? ¿Amitido por él? Y eso fue admitido. Entonces, cuando ustedes cogen y dicen, vamos a entrar a las cuentas de todos estos funcionarios y tú dices, ¿y estos 500 mil dólares de dónde salieron? Entonces, han aparecido unos enjambres que son las... Tú coges, por ejemplo, y dices, vamos a meter ahora a Rondón. ¿Quién es Rondón? Las empresas de Rondón, las familias de Rondón, los socios de Rondón y solamente Rondón te debe dar como 30 de los 100. Tú coges un funcionario y dices, fulano está en el caso. Ah, pero fulano apareció con una casa y esa casa tiene un hermano y el hermano tiene una cuenta y esa cuenta... Si tú vas a hacer todo eso, tú tendrías que sentarte a analizar el patrimonio de cada funcionario de la República Dominicana y vincularlo con sus ingresos. Y eso crearía un problema en República Dominicana que aquí nadie está preparado para hacerlo. Nadie puede, comenzando por los militares, los políticos, sentarse al punto de que se aprueba una ley de lavado de activos y tenemos que hacer una ley de sincerización de patrimonio para que todo el mundo haga un borrón y cuenta nueva. Porque aquí hay mucha gente, mucha gente. Entonces, que se pueda vincular el patrimonio y lo que ha aparecido de esos imputados directamente con el fraude de Odebrecht. Estamos hablando... Hay un video, hay una foto, hay una confesión de la persona. Depósito. Hay un depósito. Pero imagínate lo que te va a pasar a ti. Aparece que uno de los 14 tiene un dinero que no puede justificar. Todos tienen justificación. Todos tienen justificación. Entonces, ahí es que nosotros vamos a decir, el procurador va a tener que pedir plazo. Y me da mucha pena. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que parece ser, lo que parece ser es que mucha gente de esas y de los que notan ahí, a lo mejor lo que el procurador debiera abrir es un proceso nuevo, que es una investigación sobre enriquecimiento ilícito. No, pero no tiene que ser nuevo. Sí, porque a lo mejor él está encontrando cosas. Pero no tiene que ser nuevo. Ahora, que lo pueda vincular al patrimonio. No, pero no lo puede. Que lo pueda vincular a... No, pero no tiene que ser nuevo. Porque el enriquecimiento ilícito está contemplado en el tema... ¿En el caso de Odebrecht? Sí, sí, claro. Porque tú tienes soborno, entonces tú le buscas el rastro del dinero. Pero tienes que poderlo vincular a Rondón. No, no, no. Tienes que poderlo vincular a Odebrecht. No necesariamente a Rondón, sino en el rastro del dinero buscar cómo tú recibiste ese dinero, de dónde lo recibiste. Y hay informaciones locales e internacionales que tú puedes pedir como procurador. Ahora, si las cosas ocurrieron, como se dice el procurador, y las cosas mal hechas se hicieron tan bien hechas, va a ser muy difícil encontrarlo. Ahora, mira lo que dice aquí un señor. Sí, pero hay que entender la presión que él tenía en ese momento. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, perfecto. Y también él puede estar pensando también en su futuro político. Ese plazo es un episodio más de la incompetencia, incapacidad y persecución selectiva de una investigación dirigida a lo absurdo y lo imposible. Marino, el SEVIF, abogado de uno de los imputados. Absurdo es imposible. Además, y creo que con esto vamos a cerrar. Muy bien, los abogados que defiendan a quien tienen que defender. Es un trabajo. Los que acusen tengan que acusar. Los medios de comunicación, la marcha B, todo el mundo que pida lo que tiene que pedir. Pero acuérdense de algo, no todos los funcionarios son corruptos. Exacto. Ni todos los funcionarios corruptos son animales y brutos. Hacen la cosa mal hecha bien hecha. Hacen la cosa mal hecha bien hecha. Porque te voy a decir una cosa también. Para tú acabar con una gente, la gente tiene familia y tú mencionas nombres, muy fácil, ¿a no fulano? ¿Y quién le dijo a usted que el hecho de que usted sea funcionario lo hace corrupto? ¿O de que durante su gestión se haya comprado algo? Es que todo es un comentario, Michelle. Un barco en las aguas del mar X, en un trasiego de combustible. El mar de la China. El mar de China, ¿verdad? Con Corea. De Dominica. De Dominica. En República Dominicana. Digo, pero la República Dominicana no tiene un barco, los barcos de aquí nomás salen a Losama. ¿Cómo va a coger para el mar de la China? Entonces, mira, era de Dominica el barco. De Dominica. El menor de traducción. No, traducción no. Señores, por otro lado, Vamos a darle seguimiento al caso de la Agencia Bella y del Ayuntamiento del Instituto Nacional. Con la acera. Queremos decir que ojalá y el alcalde de Santo Domingo y la familia Bellapar, dueña de la Agencia Bella, entren en comunicación. Que averigüen qué pasa. O hay una parte que la familia Bellapar hay que entenderla y hay una parte que al alcalde hay que entenderla. El alcalde está buscando una solución que de forma personal creo que tiene que, o sea, hay que ver quién lo está informando y que debe de buscar una solución. Y qué bueno que tenemos un alcalde que está rescatando los espacios públicos como tiene que ser, porque tenemos años en esto. Ahora, el caso específico de la Agencia Bella, aquí todos se han dedicado a hablar en los medios de comunicación sin escuchar y sin ver las pruebas. Señores, la Agencia Bella no se ha cogido nada. Esa pared nunca se movió. La acera, la acera la movió cuando se amplió la avenida arriba. Quien lo cogió fue un carril de la carretera. Sí. De la John F. Kennedy. Y mira, me enviaron, me enviaron una un artículo del periódico Hoy. Ok. Estamos hablando de Roberto Salcedo. ¿Qué pasó? Donde decía que Ayuntamiento busca resolver tramo de acera de la que es de diferente Agencia Bella. Titular. Roberto Salcedo aclaró que en ese lugar no hay aceras por violación de la empresa. Todo lo contrario. Quien tomó la acera fue Obras Públicas. Sí. ¿En la ampliación? Bueno, pero es un acuerdo entre las partes. Bueno, pero tienes que tener como tú coges un alcalde le dice lo que no es porque cuando tú rescatas el espacio que se ha tomado tú estás diciendo que alguien se lo cogió. Claro. Está bien, pero... ¿Verdad? Entonces, tú tienes que saber que eso es la realidad. Tenemos que buscar una solución. Ojalá y se sienten con eso y lo resuelvan. Sí, la acera la manera. Óyeme, nosotros no nos vamos a topar todos los días con una persona tratando de que nosotros hagamos, tengamos... Aquí no estamos bregando con un zoológico. Tenemos un alcalde. Y eso hay que reconocerlo. Dice que haciendo monos y cosas... Estamos haciendo un... Pero... Pero... Por lo que uno tiene que entender también es que hay que hacer la cosa. Tú dices el soporte. La cosa esa que está... Está muy bien eso todavía. Ese parte lo que está es sucio. El alcalde tiene que limpiarlo. Entonces no tuvo malo el soberto. ¿Y para qué sirve? Para que la gente se siente y hable y camine. Y miren los monos, la cosa. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!